Fueron 11 años de espera para el trasplante, el cual hace un año, gracias a los familiares que donaron los órganos de su familiar que falleció, pues aquí estamos, vivos, me siento como nuevo, como dirían. Él es Mauricio, un hombre que desde los 13 años de edad padeció hipoplasma renal, una anomalía en el desarrollo de este órgano, y para seguir viviendo necesitaba de un riñón, después de una larga espera, y a sus 34 años de edad llegó este regalo a su vida. Mi agradecimiento es ese, que hayan donado y que hayan aceptado donar estos órganos, porque como hay muchas personas que dicen, no, para qué voy a donar si quiero mi familiar completo, como dicen, pero pues ese riñón o esos órganos que se van, pues ya al fin de cuentas se van a perder, se van, en cambio si los donan, pues le dan vida a otras personas que sí los necesitamos. Hace un año, recibió este órgano, gracias a que el donante dejó dicho a su familia que desearía dar vida en caso de una muerte cerebral. El trasplante renal regresa al paciente a una vida socialmente activa, puede trabajar, puede salir, tiene una vida social mejor, el donar es dar vida a alguien más. En lo que va del año, el Hospital de Especialidades de San José, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha realizado 74 trasplantes de riñón, de los cuales 19 han sido cadavéricos y 55 de donantes vivos, así como 62 de córnea y 18 de médula ósea. Es importante que se lleve a cabo la donación, pero también es importante que los familiares estén informados de que uno tiene esa necesidad o deseo de donar. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.